Es el Urbán Si te tuviera mi amor Me tomaría Si te tuviera mi amor Me fumaría Ya no regreses mi amor Ya no te quiero Ya no pienso más en ti Ya no te espero Con los vagos en la esquina Levantamos unas minas llenas Pa' lo caretas tu sol Le dan droga a la cerveza No les duele la cabeza No ayudaron a olvidar tu amor Con los vagos en la esquina Levantamos unas minas llenas Pa' lo caretas tu sol Le dan droga a la cerveza No les duele la cabeza No ayudaron a olvidar tu amor No le dan droga a la cerveza No le dan droga a la cerveza Gracias.